saludos de tu amigo oficio eléctrico quiero compartir un pequeño contenido donde qué tipo de guías usas tú para cablear cuando vas a hacer la instalación eléctrica en una vivienda porque hay muchos tipos de guía que podemos usar pero cada guía tiene su uso generalmente para las tuberías o para las mangueras y en este caso estas son las tres tipos de guía que yo uso y la primer guía es una guía acelerada de la marca trooper de 30 metros y esta guía es recomendable es cuando vayas a cablear pero que con tubería conduit o EMT porque la guía acelerada no te puede servir que para poliducto ni para manguera lisa solamente para tuberías es recomendable este tipo de guía para cablear y la segunda guía es de nilón y la conocemos como cola de rata y esta guía sirve para las curvas y especialmente es recomendable para mangueras lisas o para poliflex corrugado y la tercera guía es una guía galvanizada esta guía galvanizada puede ser útil para mangueras lisas y para tubería porque si la usas es que para poliflex y hay a veces que en las curvas esta tipo de guía galvanizada no te puede servir y hay muchos tipos de guías que podemos es usar para la instalación eléctrica pero cada guía tiene su uso dependiendo en la canalización que vayas a realizar para realizar la instalación eléctrica tú puedes hacerlo shalom